La gente, pues, claro, tenemos la obligación de debatir, debatir y rebatir lo que dice el presidente. Lo dice Camino de la India con su señora. ¿Su señora en calidad de qué? Se supone que es un viaje de negocios, de esos negocios que cuando nos hacía Juan Carlos, ahora se dice que era por comisiones, van a la India, que está haciendo una flota de submarinos, y los alemanes estuvieron la semana pasada, nosotros vamos ahora con Navantia, a ver si conseguimos algo, han hecho un submarino sostenible. Me da a mí que, salvo la propaganda, los indios comprarán el submarino más peligroso, no más sostenible, para el enemigo. Hombre, si uno compra un submarino de guerra, no es para cuidar el plankton del fondo del mar. Vamos, barrunto, ¿eh? La Torre es una potencia con 1.400, 1.500 millones de habitantes, como la India ya ha pasado a China, y tienes dinero, hay zonas muy ricas, otras pobres, otras regular, bueno, la India. Dicen, la mayor democracia en el mundo. Bueno, al menos no matan a la gente, sí, también la matan, pero en fin, cuando se va a votar, hace ya 60 años que votan, con toda la corrupción, etcétera, una mala dictadura casi siempre es mejor que una buena democracia popular. Pero, pero si compra submarinos de guerra, es para ir a la guerra, o sea, no es para cuidar las ortigas en tierra y, no sé, las anémonas. Pero, ¿qué hace Begoña ahí? ¿Qué pinta Begoña? Ah, que es la intermediaria. ¡Gracias! ¡Gracias!